Hay muchos niños que terminan secundaria, prepa o esta parte educativa, que se salen de la sierra y regresan, pero regresan con todo un rollo completamente distinto a donde crecieron. Con valores perdidos, con cultura olvidada. Muchos ya no quieren ser lo que eran, ya no quieren usar su traje, pierden las raíces. Muchos no hablan su lengua ya. Este, yo, yo te decía, a mí me pasó lo contrario. Yo encontré o le tomé el valor a la cultura donde creó la obra de él. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast que no es podcast para mentales como yo. En este podcast tratamos temas de emprendimiento, anécdotas y situaciones que hemos pasado a lo largo de nuestra vida. Así que, si quieres acompañarnos, ve por un huincito, un cafecito, una cervecita, un sotolito, una lechuguilla, un tesguinito, lo que tú te quieras aventar para que nos acompañes porque ya va a empezar esa. Amigos, bienvenidos al podcast que no es podcast para mortales como tú y como yo. En esta ocasión tengo a unos invitadasos de lujo aquí en las instalaciones de Creativersal Studios. Al bueno Omar Sotelo y Cristina Gardea. ¿Cómo están? Muy bien, excelente. Y los traje porque quiero que me cuenten acerca de este proyecto que traen ustedes, que para mí es muy complicado decirlo, que se llama A la B y Yenami. ¿Estamos bien? Y Yenami. Y Yenami. Bueno, ahí va a estar saliendo bien porque ustedes saben que se me va el rollo bien cabrón a mí. Entonces, cuéntenme. Número uno, pues preséntense ustedes. ¿Quiénes son? ¿Cuántos años tienen? ¿De dónde vienen? ¿Tipo de sangre? ¿Solteros? ¿Vivos divorciados? ¿Casados? ¿Y si están disponibles? No, gracias María. No, gracias María. Cristina Gardea. Excelente. ¿Qué te va a mí, María? No, 51 años. 51 años. Póngate. ¡Ojo! Tenemos al traductor aquí. Escuchen. Y me gustaría que lo dijeras más en voz alta para que la gente escuche. Incluso si puedes, algo, si se lo vas a traducir, pues, o sea, se lo dices y nos lo puedes decir en español para que la gente lo escuche y vaya entendiendo lo que es el idioma. Bueno, no hace mucho, pero lo que pueda. Bueno, lo que sepas, lo que sepas, para que la gente sepa. ¿Qué fue lo que le preguntaste? Le pregunté... ¿Cuántos años tenía? Chukitis. ¿Dónde vive? Ok. Muy bien. Excelente. Ya aprendimos algo nuevo el día de hoy. Entonces, Omar, cuéntanos tú qué ondas contigo, de dónde vienes, qué show. Mi nombre es Omar Otelo. Tengo muchos años. ¿No es cierto? Tengo 36. ¿36 años? Vivo en Orogachi, soy de ahí. Eso es bendito. Pues toda mi infancia fue ahí, mi infancia y parte de mi formación o adolescencia, podría decirse. Salí un tiempo a estudiar fuera, pero las mismas circunstancias o la misma vida se encargó de regresarme al rancho, a mi tierra, y ahí estoy ahorita felizmente establecido en mi casa y en el rancho y con mi gente. Nos comentabas ahorita detrás de cámara incluso que te decían que se te sale el acento regio, ¿no? Porque estuviste viviendo en Monterrey un tiempo. En Monterrey un tiempo, entonces ya a raíz de eso como que ahí me echan carrilla. Y no te la creen, y no te la creen. Sí, hay gente que me dice que me quedé a vivir en el rancho porque me gustó y que el rancho, este... O por llamar la atención, pero no, en realidad pues sí, nací. Eres originario de ahí. Nací acá y acá he crecido, entonces... Excelente, excelente. Es parte de... Bueno, pues ya sabemos con quién vamos a platicar. Quiero que nos cuenten cómo inicia todo este proyecto. Y Bohemia, patrocíname, por favor, vuelvo a insistir. Así que salud, Bohemia, por favor, patrocíname. Hasta mi buena amiga Cristina, ¿cómo inicia este proyecto? ¿De dónde nace la marca que ustedes están manejando o la idea? Bueno, surgió... No sé... El año pasado, bueno, cuando entramos a pandemia, para mucha gente fue un caos y fue la muerte y... Ay, mi casa encerrado y no saber qué hacer, la desesperación y todo esto, nosotros trabajamos en escuela. Entonces, al momento de que llega la pandemia, pues todos nos fuimos a nuestras casas y la misma necesidad de estar activo haciendo algo. Yo tenía la inquietud por el folclor. Me ha tocado estar en varios estados de la república con mis niños de danza o con otros grupos. Y me tocó muchas veces, prácticamente yo creo que de ahí surgió. Me tocó muchas veces ver compañeros, maestros de danza, de folclor y de todo, con sus camisas representativas de otros estados de Oaxaca, bordadas preciosas a mano, de Guerrero, de Michoacán, de todos lados. Y yo no encontraba una prenda o una ropa o algo que me identificara y que me hiciera sentir como... Llevo algo de mi estado en sí, o sea, o que lleve algo, un toque de lo mío, pues. Y yo, por la misma danza, sé manejar un poco de máquinas de corte, de todo esto. Pero, entonces, a raíz de eso empiezo yo, hice dos diseños para mí. Entonces, de ahí de los diseños ya vienen las fotos y ya empezaron a preguntarme, oye, ¿dónde la compraste? ¿Dónde la conseguiste? Yo quiero una. ¿Dónde la puedo comprar? Y yo, no, pues no hay porque la hice yo y la hice para mí. Entonces, de ahí surge, este... Fue como en abril del 2020. 2020, fue la pandemia. 2020, 2020. Y de ahí empecé, o sea, empecé con una camisa, otra camisa, un diseño, otro diseño. Bueno, mi idea fue siempre, desde el inicio, conservar los materiales de los trajes rarámuris. En este caso, por ejemplo, uso mucho la manta, la tela que se usa para los vivos, para los picos o las montañas de colores, que es popelina, que es la que hace los contrastes, pues, en los trajes. Y la idea fue conservar como esa misma línea, ¿no? O sea, para poder llevar algo afuera, pues, que tiene que ser algo que nazca de aquí, ¿no? Claro. Entonces, surge de ahí. Empecé con una, con dos, con tres. Y ya cuando empezaron a pedirnos más y más, ya fue cuando entonces ya invito yo a Cristi, porque yo no podía con... Con todo. Con todo. Por ejemplo... Te adelantaste la pregunta, pero le debes decir que... Las primeras camisas que hice, para mí yo las hacía a máquina, porque yo no sabía hacerlos en cosa a mano. Pero entonces ya invité a Cristi, Cristi, a que está estrenando un traje que terminó en el camino. Ah, que por cierto, está estrenando. No, no es por chismoso, pero en el camino venía cosiendo cuando lo terminó y se durmió arriba de él todavía encima. O sea, lo planchó, o sea, fue todo un proceso, fue todo un proceso en realidad. Entonces, ahí le puso el toque, ¿no? El toquecito. Entonces ya empieza esto como a finales o a mediados del 2020 y pues hemos ido, o sea, avanzando. De pronto hay bastante trabajo, de pronto no hay, de pronto está medio, pero seguimos haciéndolo. O sea, seguimos trabajando, seguimos haciendo diseños, sacando cosas nuevas. Este, y ya Cristi pues se integró conmigo, fue la que me siguió la corriente, me apoyó y ya después se fueron integrando más personas a nuestro proyecto. Sí, excelente. Oye, me devuelvo un poquito, Mar, porque yo recuerdo que cuando te conocí, cuando viniste aquí a Creativersal Studios, me hiciste un comentario de una anécdota que te pasó cuando recién empezaste con este proyecto, que hiciste algo, recuerdo, de un chaleco o algo así me comentaste, que te lo querían comprar y que elegiste algo bien caro para no venderlo y te lo compraron. Así como que ching, sí lo vendí, pero bueno, valió la pena. Cuéntanos la anécdota, cuéntanos. Estábamos en el DF con, fuimos a Puebla y traía un, era una camisa, una camisa, pero sin manga. Y me hablaron de repente, así como en la calle, ¿cuánto cuesta? Y luego yo, no, pues la traes, mi ropa la traigo puesta, no, pues te la compro. Y no, es que no la vendo, o sea, la traigo para mí. Y de hecho le puse, no me acuerdo, pero le dije un precio alto y, o sea, rápido sacó su dinero y me la pagó. En dólares. Entonces me puse otra playera de tirantes o no sé qué, me enredé en algo yo creo para llegar al hotel donde estaba, porque literalmente me dejaron sin camisa. Aprovechó para ir a lucir el cuerpazo, ¿no? Con esto. O el cuerpazo. El cuerpazo. Pero sí, este, y así han ido, o sea, por ejemplo, me pasó otra vez con los guaraches de tres agujeros. Siempre uso guaraches esos en tiempo normal. Y me pasó como dos veces, o sea, de regresar descalzo al hotel porque donde iba me los compraba. Es que chido. O sea, hay que aplicarla, ¿no? Sí. Hay que aplicarla. Bueno, esto de venta, voy a tener que aplicarlo yo. Me los voy a poner y me voy a ir al centro de eso si los quieren comprar. Muy buena idea. Sí, yo sé, yo sé. Oye, entonces me cuentas que en el 2020 es cuando inician este proyecto y posteriormente conoce a Cristi, se unen y empiezan a jalar más gente, pero ¿cómo es este proceso donde ya empiezan a unir más gente para empezar a confeccionar? Porque también me gustaría mencionar esta parte donde ustedes tienen a varias chicas que lo están apoyando en la comunidad de Norugachi, ¿verdad? Entonces me gustaría que me platicaras un poco de eso, cómo lo llevan ustedes, porque incluso sirve para sustento, me comentas tú. ¿Cómo le podemos llamar? Es un centro, no sé, es como, ¿cómo le podemos poner el nombre? Pues sí, es un centro comunitario o ¿qué es? Pues más bien sería familias, o sea, porque, por ejemplo, el trabajo manual se trabaja por separado. O sea, te llevas tantas prendas, las cosas a mano y ya las traes y las juntamos. Entonces, pues es como que por familia ya es de acuerdo con quien se acerca, o sea, siempre hay algo como para hacer. Para todos. Y ahorita, actualmente, ¿cuántas personas, cuántas chicas tienen trabajando con ustedes o colaborando? Que, pues, en el fin y al cabo, es una colaboración, una colaboración, perdón, para poderle dar capacidad a lo que ustedes estén haciendo. Pues no son tantas, porque la gente se mueve, entonces unos van, vienen y todo, pero somos, pues es Cristi, está mi cuñada, está mi mamá también, está trabajando con nosotros y otras dos personas. Ok, ok. ¿Cuántos modelos o, no sé, cuántas piezas calculas que ya hayan maquilado ustedes del 2020 ahorita? Así, dándole datos, así nada más. A ver, Cristi, que estás muy seria, ¿eh? ¿De machi? Sí, no sé, no sé. No tengo una idea. ¿Doscientas? ¿Más de doscientas? Más, yo creo. ¿Quinientas? Puede ser, tal vez más. ¿Mil? Pues, gracias. ¿Mil piezas maquiladas del 2020 a la actualidad? Yo creo que son más, ¿eh? Porque nada más lo que nos has traído a Creativo, pues... Yo, pueden ser más, porque en el 2020 empezamos, este... Estuvimos enviando a muchas partes de la República. ¿A qué lugares se le envió? A Monterrey, a Guadalajara, al DF, este... A Chiapas, a muchos estados, no recuerdo, pero sí, este... Sí hubo mucha gente que nos estuvo haciendo pedidos, incluso fuera del país también. ¡Qué padre! Nada más que, muchas veces, el estar en un lugar tan apartado, porque estamos en Orogache, entonces, eso a veces frena mucho el poder sacar nuestro producto fuera porque no es... Sí, claro. Claro, porque pues, nada más el puro transporte, porque estamos aquí a dos horas y media, aproximadamente. Dos horas y media, 30. Dos horas y media, aproximadamente, para Orogache, y pues, bueno, o sea, ya es salir de la comunidad, del gasto, la inversión de la gasolina en el vehículo, o bien pagar el transporte y todavía tu tiempo, que inviertas en venir para acá, pagar la paquetería y todo, y pues, muchas veces, ese tiempo, que pues es ida y vuelta, le puedes invertir en otras cosas, ¿no? Sí. Y es un poco complicado de esa parte. Y ahora, bueno, vámonos a algo que me gustaría saber un poco, Christy, que estás muy seria. Te toca a ti, Christy. ¿Desde qué edad empezaste tú a confesionar? ¿Qué edad? ¿Desde muy chiquita? ¿Desde muy chiquita? Desde los 15 años. Y fue porque te enseñaron o porque te nació el amor, porque muchas veces es así como que, ah, tienes que aprender a hacerlo y hazlo, pero, ¿o fue de esa manera o fue porque le encontraste el amor a estar confeccionando y haciendo las prendas? Empecé a hacer mis faldas. Empecé a hacer tus faldas. Sí, mis faldas. Y luego, ¿empezaron a pedir más aparte o ya le empezaste a ver? No, pero antes no me pedían nada más. Empecé a hacer las tuyas. Nada más las tuyas. Ya más después sí ya empecé a hacer faldas o llaves de chiquita. Collares también. Cristy trabaja en la chiquita precioso. ¿En serio? ¿Por qué no trajeron? No, se me robó, Cristy. Híjole, este manager reclámale, Cristy. Cristy trabaja en lo que es la chiquita y las fajas. Tiene los telares para las fajas. ¿Cómo se llaman? Pajas. Pajas. Por acá. Ok. Pues miren. Talento de mujer que tenemos aquí. Talento de mujer. A mí me llama mucho la atención todo esto porque yo creo que en este último año, yo creo, que es cuando más me he estado... Pues no, no quiero ponerlo como empapando, sino conociendo parte de esta cultura, pues me encanta, me encanta todo lo que hacen, veo que lo hacen con tanto amor e incluso el tiempo que le dedican a cada cosa para que quede bien porque pues es totalmente hecho a mano. ¿Cuánto tiempo tardas tú en confeccionar un traje como este? Un mes. ¿Sin contar cuándo te quedas dormida encima de la tela? ¿Cómo 15 días entonces? No, ¿te conoces? No, como un mes. ¿Un mes más o menos? Fíjense, un mes, un mes es lo que lleva ella en hacer esta prenda porque es totalmente hecho a mano. Entonces aquí es donde, o sea, quise comentarlo porque muchas veces la gente se le hace bien fácil porque incluso aquí llegan a creativo y nos dicen ¿cuánto vale este traje que está ahí? No, pues vale tanto. ¿Por qué tan caro? Allá me lo dan más barato. Adelante mi rey, vete para allá. ¿Por qué? Porque hay que ver el trabajo que está detrás de todo esto, el empeño que le ponen, el amor que le ponen para que puedan crear y darte una pieza única porque al fin y al cabo al ser artesanal es una pieza única, ¿no? Exactamente. Entonces mucha gente no valora eso. ¿Qué situaciones han pasado ustedes con respecto a eso? De que les quieran desvalorizar el trabajo o algo así. Pues es muy común, o sea, siempre así. Y si me llevo tres piezas, ¿cuánto las bajas? O sea, sí lo puedes hacer, pero tristemente vivimos en espacios donde no se valora el trabajo de los artesanos. O sea, y es un trabajo muy complicado, muy desgastante, es muy pesado. Por ejemplo, un traje de estos, lo que decías, un mes, pero por ejemplo, una faja, ¿cuánto tiempo se tarda en este? Una semana. Una semana. Pero es estar una semana sentado, o sea, sentado y dándole, dándole, dándole y acumulando para lograr que las figuras luzcan como están. Entonces, hay gente que llega, va, por ejemplo, a Norogache, me toca ver, y le regatean lo más que puedan a lo que van a comprar. Eso se me hace bien, híjole. O sea, desvalorizar el trabajo de los demás, o sea, no sabemos en realidad qué es lo que estuvo detrás de todo eso, ¿no? O sea, y creo yo que el darle el valor, pues ahora yo los invito, entonces, a regatear al revés, a ver cuánto es lo más, ¿no? Exactamente. Qué mejor, de que, oye, ¿cuánto es lo más que me lo vendes? O sea, estaría más chido, ¿no? Es más padre. Entonces, sí, imagínate, pues claro, te conviene muchísimo, y a ti, pues valoras más la mano de obra de este artesano que está detrás de todo esto, y pues todo el amor y el empeño que le pone, ¿no? O sea, es darle el valor real de lo que es el producto. Entonces, a mí me gustaría también, Omar, que me contaras a ti cómo, por qué te nace el amor por estar haciendo todo esto. Porque sí veo que, o sea, tienes desarrollado un proyecto, que contactaste a Cristi y todo, pero sí veo que traes esa parte, desde que fuimos nosotros a Norogachi, allá con ustedes a ver el lugar, sí vi que es esa pasión que le metes tú a todo esto, o sea, ¿cuándo sentiste o cuándo te nace toda esta pasión? Yo, bueno, este, no tengo como que memoria, bueno, tengo muy mala memoria aparte, pero de chico, este, no tenía yo como que esa conciencia del lugar en el que yo estaba. O sea, nunca le tomé la importancia que tenía el espacio donde yo crecí. Sí, mi abuelo es rara murí, mi abuela era mestiza, este, por parte de mi mamá, mi mamá ya es, pues, una mezcla de los dos, pero cuando yo me voy a Monterrey, en esta etapa de, 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 de la, de la prepa, después de prepa... ¿A qué edad te fuiste a Monterrey? 15, 16 años. 15, 16 años. ¿Y hace cuánto fue cuando te fuiste? El 2001, 2001. ¿Ya sabemos su edad? Sí, más o menos. Lo logré. No, sí, tengo 36. Sí, está, es cierto, sí la dijo, es que me quedé con la idea de que hubieras dicho que no la querías decir. Este, entonces se hace cuenta que cuando llego yo a Monterrey, eh, tengo muy presente que un, un excompañero o compañero, no lo sé, eh, me dice un día, oye, tú eres de, de la sierra, de Chihuahua, yo, ajá, de la sierra, ajá, de Huachochi, ajá. La misma, a lo mejor por las mismas circunstancias de, de cómo tratan a la gente que va de los pueblos pequeños, el mismo miedo te hace a veces, este, esconderte, hacerte chiquito, tú mismo te, pues te da miedo. Y yo, ay, qué padre, me dice, eres de donde son los rarámuris, y yo, ajá, qué chido, y cómo viven, pues viven normal, o sea, y este, y de ahí se empezó, qué fregón, y no habla su lengua, no, y este, y, y su ropa, y qué padre, y no sé cuánto, entonces me empezaba, ya chingado, así como que. O sea, ¿dónde estoy? O sea, ve la riqueza que tengo. O sea, fui a aterrizar allá, realmente de, de lo que, del espacio tan, tan fregón en donde, de dónde iba, pero nunca había caído en cuenta, o sea, no, hasta entonces fue cuando aterricé. Entonces, yo me regreso de Monterrey, eh, vuelvo a Norogachi, y me toca estar en un internado de niños indígenas de la congregación marista, de los hermanos maristas, eh, como un prefecto, literal, así de disciplina, este, cuidando 50 niños rarámuris, y fue ahí cuando empecé yo a tararear las primeras palabras en rarámuri, empecé como a comprender, este, y empecé a meterme yo en, en las fiestas, en el tesguino, y, pues, después del tesguino ya no puedes decir que no a, 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 a la, o sea, ya te vas metiendo más y más. A la lechuguilla, a la lechuguilla. A la hierbabuena, a todo. Entonces, este, después de esto, o sea, fue como, ya cuando regreso yo de, de Monterrey fue como que el, el boom. O sea, de, me perdí tanto, o sea, me perdí de muchas cosas tanto tiempo porque no sabía realmente lo que, y yo vivo en Norogachi, pero no le tomaba asunto a las fiestas rarámuris, no, 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 ni siquiera participaba, jamás había ido un tesguino, no sabía qué era, o sea, sí lo, sí lo había probado y todo, pero nunca había estado en un tesguino en sí como que todo el, el sentido, no nada más de borrachera que encierra, sino todo el sentido religioso y místico y, o sea, lo que, lo que es en sí. Entonces, de ahí, o sea, de ahí me fui metiendo poco a poco, poco a poco, este, a Cristi yo la conocía desde, desde en ese entonces, ahorita no rima mucho porque, me, tuve compañeros, compañeros voluntarios de Guadalajara, Monterrey, que venían a hacer, este, un año de servicio a la sierra y ellos siempre iban, ah, vamos con Cristina. Esa Cristi, el pega, volaba, eh. Y este, vamos a ver Shakira con Cristina y vamos con las pulseras de Cristina y este, y vamos al tesguino de Cristina, es un tesguino delicioso, ¿no? Ah, con razón, ahorita cuando le dije que aquí tenía, dijo, no, no, no. De los mejores tesguinos que probé yo cuando regresé a la sierra son de la casa de Cristi. Sí, pregunta rápida, antes, para seguirle. A mí me han dicho que entre más dulce, más pegador. ¿Es cierto o es falso? Sí. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Y cómo está el tesguino de Cristi? Entre. Entre hacerle buenas noches. Sí, sí, y este, ya se cuenta que, bueno, llego y nos, nos, en esa, en esa parte, en esa etapa de todo esto, pues, yo no llevaba una amistad con Cristi de, de, bueno, o sea, yo iba porque iba con los, con los ex compañeros o con voluntarios y yo decía, ah, porque ellos sí los trabajan. Y, ¿qué onda, Cristi? Ahí está sacando trapitos al sol, ¿eh? Es cierto, pero ya ahora después, por ejemplo, empezamos, empiezo este proyecto, este, Cristi se una a mí, y aparte de ser compañeros en, en este, en este rollo de, de la ropa y todo, pues, empezamos a hacer una amistad muy bonita y, y, y ya, ya cuando mezclas lazos afectivos de amistad con, con trabajo y con todo esto, pues, yo creo que puedes hacer cosas muy fregonas. Sí, sí te creo. Y aquí una muestra porque. Sí, se, se nota el compañerismo que tienen, el, le digo yo el carnalismo, ¿no? O sea, cuando hay un carnalismo así, o sea, se nota la, la química y la comunicación que tienen ustedes porque, pues, veo y siento así como que sin problema puedes bromear con ella, al igual tú con él, y se siente alivianado. No, y lo de las mejores maestras rarámuris, me enseña muchas loqueras, pero es muy buena. Jesús bendito. Bueno, estamos llegando a los 25 minutos, con esto nos vamos a corte y quiero que, por favor, regresando, me cuenten cómo está eso que de las mejores maestras y que nos muestran lo mejor en lo que, ¿sale? Entonces, amigo, nos vamos a corte. Bueno, amigos, pues, volvimos de corte, ya nos relajamos, ya nos despejamos, ya echamos el chal, ahora sí, en lo que estábamos, la dichosa Tusa. ¿Cómo estuvo el show ahí? A ver, cuéntenme, cuéntenme, yo quiero saber para seguir indagando. Hablando de Tusa, vamos a saludar a, nos tienen que ver, el doctor Luis Enrique Guzmán de Parral, Chihuahua, que estuvo ahí en Orogachi. Excelente. Él fue alumno directo de Christy, él va a dar su testimonio en cuanto tenga chance, te pueda asegurar. Ojalá, ojalá. Pobre del sinólogo. Ahí está, ahí está. Cuéntenos, cuéntenos. No, fue una anécdota padre, curiosa y divertida del cumpleaños del doctor, que a Christy le gusta la Tusa. Christy canta y baila la Tusa cuando se toma una salida. ¿En serio? Jesús bendito. De hecho, estamos fingiendo como si no supiéramos, pero en el corte, pues, ya traigo algo lastimado aquí también, Omar, donde se prendió, él se prendió. No, no es cierto. Bueno, es parte, yo creo que de esto, ¿no? Bueno, hemos hecho una amistad muy fuerte a raíz de todo este proyecto de trabajo y mucha gente que ha llegado, que nos ha conocido o que se va acercando a nosotros, pues, se lleva esa buena impresión, ¿no? O sea, de compañerismo, de familia prácticamente. Porque, pues, trabajamos juntos en escuela y aparte, por este proyecto, pues, casi siempre por las tardes o cuando tenemos chance, a veces nos dan las once, doce, una de la noche cuando tenemos compromisos fuertes. Y ahí estamos, ¿verdad? Dándole y dándole y dándole y no nos bajamos. Pero cuéntenos, ¿cómo está un chavo allí? Mira, no más lo rodearon. Por más que quiero indagar ahí en eso, no me quieren decir. O sea, ¿de qué manera lo festejaron? Pues su cumpleaños, ¿verdad? Sí. Y festejamos a Cristi y entonces el doctor le bailó, ¿verdad, Cristi? Lo voy a poner en... ¿cómo se llama? Ya lo voy a echar de cabeza. No. El doctor le bailó la tusa y Cristi. Estaba batiendo. Cristi. Ah, Jesús bendito. ¿Cristi? ¿Qué pasó? ¿Cómo está eso? Quien la viera tan seriecita, tan calladita. Mírala. Sin palabras. Cristi, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, Cristi? No, no se crean. Estoy bromeando. Estoy queriendo nada más relajar para que... No, pero sí es cierto. Ya está roja, la vieron aquí y se siente que ya está en coma. No se crean, ¿no? Pero qué padre, ¿no? Que incluso, pues, disfruten de esa manera. Me llama la atención algo de esto que me comentan y quiero comentarlo rápido ya para seguir. Me dicen que hacen el festejo. ¿Qué comida o qué platillos hacen, por ejemplo, cuando hay algún festejo de este tipo? Pero, ¿cuándo es festejo tradicional? ¿De cumpleaños o de algo así? O sea, ¿entre ustedes? O sea, ¿entre amigos, entre camaradas? Ni más sabes. ¿Qué es lo de menos? Te esguino. Era carne asada, ¿no? Carne asada. No, pero era el hombre. Sabroso todo. Sabroso. Oye, Omar, me da mucho gusto que se hayan dado, pues, el tiempo de que vinieran aquí a compartir con toda la gente, porque nosotros en Creativo siempre estamos buscando apoyar esta parte de la cultura, donde, pues, incluso nosotros leímos este giro para poder meter y tener aquí a varios productores locales, ya que se nos hace sumamente importante el apoyo. ¿Para qué? Para que la gente voltee a ver nuestra cultura, para que la gente voltee a ver todo lo que se está produciendo, el amor y el empeño que le ponen, porque yo creo que hace algunos años no se veía de esta manera, ¿cierto? Entonces, se me hace bien padre esto y que se haya dado la oportunidad de poder traer sus productos para acá para Creativo, que me gustaría mostrarnos, Cristi, me gustaría ver si lo puedes extender para que la gente lo vea, para que hagan el hermoso trabajo que hace entre ella y todos los compañeros que están ahí, compañeras. Entonces, miren nada más, ¿a poco no lucirían algo así ustedes? O sea, es algo hermoso, hecho a mano y sobre todo, pues, aquí en nuestro hermoso estado de Chihuahua. Sí, mira, nuestra idea o parte de nuestro, bueno, nuestro, mucho de lo que nosotros queremos o pensamos es, pues, seguir conservando la misma línea. O sea, de hecho, nuestro, el nombre de nuestra marca es Alavellena, que es como que andar a la línea o ir a la línea o, al traducirlo puede entenderse de muchas maneras, pero yo creo que una es esa. Concerro, por ejemplo, si tú ves, nuestra ropa es, son colores muy vivos, este, y tratamos de usar la misma tela que se usa para los trajes raramuris, de tanto del hombre como de la mujer, si tú ves, acá está una blusa de manta. Sí lo hemos sacado un poquito más, como, por ejemplo, las playeras deportivas, para un uso más cotidiano, más normal. Sí, claro, para que los de la ciudad se pongan. Pero, este, por ejemplo, si ves, si ves la tela de estas blusas, pues, es la misma tela de los trajes raramuris. Entonces, ¿por qué llevar, o por qué seguir esa misma línea? Porque los trajes raramuris son puro color, son pura vida, son alegría, son... Son colores vivos. Son colores vivos, son colores que te inspiran, este, alegría. El raramuris en sí, aunque es serio, pero el raramuris siempre es alegre. El raramuris siempre va a estar conectado con la naturaleza, siempre, siempre, siempre. Sí, creo que es algo que nos... Entonces, y el color blanco, por ejemplo, el color blanco es algo que lo distingue siempre, el color blanco, el color rojo, ya aquí, pues, le mezclamos un poquito de negro porque hace bonito juego y porque hace bonita combinación. Para que se vea coqueto. Para que se vea coqueto. Pero en sí, la idea de conservar la tela y este rollo, pues, es mucho eso, ¿no? O sea, de que sí, este... Si bien es cierto que estamos llevando los detalles de los trajes raramuris a la ropa, este, un poco como un corte más moderno, pero que no pierda las raíces. Sí, es lo que hablamos ahorita detrás de cámaras. No pierda ese sentido de cultura, ese sentido de ser de Chihuahua, de ser de la sierra, del raramuris. Y es muy padre, yo creo, que poder llevar algo, algo, este, raramuri, este, pues, en ti, ¿no? O sea, en tu vestimenta, en tu ropa, en tu... O sea, aquí estamos viendo el mismo modelo, es muy similar, solamente, pues, cambiando ahí los tonos de colores. Pero siempre, o sea, como dices tú, el blanco, el rojo, ¿no? Que lo llevan. Y fíjate, precisamente ya ves que ahorita te decía cuando llegaste, de... Ay, ¿por qué no trajeron algo para otro? Me hubiera gustado porque también, este, pues, vienen prendas muy, muy coquetas para caballero, ¿no? Y que lo están manejando, es decir, así, de esa manera. Sí, sí, este... Y, pues, nos hemos ido centrando en eso, ¿no? En conservar esto, o sea, lo que es el toque raramuri, pero sí seguir como que conservando la tela. La tela, sí, es lo que les hace. O sea, la tela, que es la popelina o la manta, que es como que lleva mucho la esencia del raramuri. Por ejemplo, el traje de Christie es en tela, en popelina, pero si tú te fijas en los colores, los colores son completamente vivos. Muy alegres. Como estemos otros. Este es en rosa, el mismo diseño, pero en otro color. Sí, tenemos mucha variedad. Y en muchas tallas. Y en muchas tallas, y aquí lo pueden encontrar en creativo, así que vengan y consuman, ¿verdad? Claro que sí. Así es. Oye, Omar, me hablabas de esa importancia de conservar las raíces y las telas que usan ustedes, porque, pues, como bien dices el nombre de la marca, no quieren salirse del camino de todo esto, porque, pues, si bien es cierto, pues, hay que empezar a voltear a ver todas estas raíces, empezar a ver toda esta moda. ¿Por qué no ponerlo así también? Porque la gente está empezando a portarlo con mucho gusto y con mucho cariño. Y que siga el mismo rumbo, que no se pierda, que no se empiece a tarjiversar esa parte de que, ah, bueno, ahora le combino con una tela bien exótica, ahora le meto esto acá, porque si no, pues, ya pierde la esencia, ¿no? Sí. Yo pienso que sí se vale. O sea, sí se puede, pero... Pues tienes que ser como muy consciente, ¿no? Porque al momento de desfasar esto, no estás trabajando nada más con tela. Trae todo un sentido de fondo muy grande, que es cultura, son raíces, es... Son trajes tradicionales de años, 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 años. Entonces, como que ahora voy a ponérselo a X cosas y no más porque se me ocurrió, porque ya va a ser moda y porque va a vender. O sea, sí, a lo mejor sí. Pero tienes que ser muy consciente que estás jugando con... Con las raíces. Con las raíces y con la cultura. Pues sí como que analizar primero, ¿no? Nos hemos basado mucho en eso. Sí, sí te entiendo. En checar lo que hacemos sin salirnos de lo que es en realidad. Ok. Cristi, ¿tú qué sientes al ver a los chavos, que así es como nos nombran, ¿verdad? Este, ¿qué sientes tú al ver que, pues, alguien fuera de la comunidad, de tu gente, está portando un traje o una prenda hecha por ti, por los tuyos? Siento alegría. Sí, ver tu arte plasmado ahí. Sí, sí. Qué padre, porque, pues, o sea, vean, como les digo, o sea, lo hacen con todo amor, con todo cariño y el tiempo que le invierten. Por ejemplo, en hacer una de estas blusas, ¿cuánto tiempo les lleva? Un día completo. Hacer una sola prenda, una sola blusa, les lleva un día completo. Entonces, por eso, me devuelvo a cuando estábamos al inicio, valoremos. Valoremos todo lo que es nuestros productos locales, artesanales. ¿Por qué? Porque, pues, a la hora de que estamos consumiendo, a la hora de que vamos a comprar algún producto, pues, desvalorizamos el tiempo. Porque, bueno, para ti que estás viendo ahí detrás, a lo mejor se te hace bien fácil decir, bueno, te doy 200 pesos, te doy 100 pesos. Pues, carnal, ¿crees tú, amiga, crees tú, que vale la pena que le pagues a este productor, a esta productora, 100, 200 pesos por una blusa que llevó un día completo en hacerla? Claro que no. Y a mano. Y a mano, sobre todo, o sea, que es lo importante, ¿no? Y, pues, que se le va el corazón ahí en cada prendita. ¿Te imaginas el corazón de Cristi ahorita cómo está con todas las prendas que han hecho? Entonces, mira, y se emociona. Porque sí, ¿no? O sea, sí se siente bonito saber ya que se pongan las tiendas. En este caso, pues, ahora en creativo que lo van a poder encontrar. Y que la gente venga, que la gente lo vea. Les quiero compartir rápido una anécdota que pasamos hace poquito de una pequeñita que vino, que yo la vi, güerita, este, así de ojos de color, niña. Yo quiero un traje rara amor. De lo que cuando te hablé. Sí, yo quiero un traje rara amor y quiero portarlo y quiero verlo. Pero la veías pocas niñas. Si no es que es la única que he visto yo. Con esa ilusión, con esas ganas. Es que yo quiero portar un traje. Yo quiero traerlo. Yo quiero, ella decía, y hágármelo así de que me dé vueltas y que, uy, se ve así bien voladote y así. O sea, qué padre que estemos llegando a ese punto. Donde tu arte, el arte de los tuyos, pues la gente lo porté con alegría, ¿no? Es muy importante y se siente muy bonito. Sí, es como que decir, es un orgullo. Realmente es un orgullo porque alguien lo puede ver como que, ay, un traje rara amor. Pero en sí, te digo que lleva detrás toda esta historia, todo este, de un pueblo que ha luchado, que ha permanecido durante años, muchísimos años en resistencia por seguir preservando sus culturas, su cultura, sus raíces, sus tradiciones, su música, sus fiestas, todo. Entonces, como que, despasarlo así como que de, por vender nada más. Sí, pues le quitas el valor. Le quitas el valor. Sí, sí, claro. Y a lo mejor podrían decirme, ah, pues estás haciendo lo mismo. Pues en realidad no. No, o sea, podrían decirme a mí, tú estás haciendo lo mismo, pero no me excuso, pero en este sentido, digo, pues ustedes ven a Cristi. Claro. Hay muchas más mujeres rara amor que están trabajando en lo mismo. Y antes de hacerlo, yo creo que lo platicamos, este, y se ve. Por ejemplo, las mezclas de los colores, este, lo dicen porque, a ver, Cristi, ¿qué color le mezclamos a este? No, pues vamos a ponerle este, y este combina con este. Entonces, yo prácticamente me encargo nomás de decir, vamos a hacerle este y le ponemos aquí, o de hacer los diseños, pero en realidad las combinaciones las hacen ellas. El toque. Porque ellas son las que llevan como el... O sea, lo traen, pues lo traen ya acá adentro y es como que surge de su historia, de su vida. Claro. Es lo que te decías, el rara amor, y lo puedes ver en serio, pero en realidad es alegre. Sí, sí, ya la vemos ahorita que se rió cuando se acordó cómo bailó la tusa y cómo, cómo dijiste que le hice que acá. Miren, se acuerda y se ríe, imagínense cómo la pasó. Pues sí. Sí, oye, qué padre. Y ahora me gustaría irme un poquito a esta parte del contexto del podcast, que se trata de contar también anécdotas. Y me gustaría que me platicaran algunas anécdotas que han pasado a lo largo de este proyecto, desde decir, güey, ¿por qué me vine a meter en este lío? Hasta decir, qué lindo se siente, qué bonito se siente el ver la reacción de la gente al entregarles el producto terminado. Cuéntame alguna anécdota. Quiero empezar primero por las del oso, las de que, híjole, ¿para qué nos metimos a hacer esto? O sea, sus primeros pininos haciendo y de que no les quedaran o algo así. Pues, si hay cristianéxotas, fíjate que, de esas no saben. Es que, fíjate, bueno, bueno, sí hay una, mandé una, no sé, el año pasado, en el 2020, mandé un pedido a Monterrey, iban como tres prendas equivocadas. O sea, de, de, no, si era el diseño, pero no era en el color. O sea, era el diseño, era la talla, pero no era el color que le habían pedido. Pero ya estaba en Monterrey. Entonces, no, si quieres, regresame y te la vuelvo a enviar, no pasa nada. Me dice, no, no, está bien, si me quedaron, me las quedo, no pasa nada. No hay problema. Y así como que os, o sea, pero ya estaban allá. Pues eso, que tanto es, ¿no? Porque al final acabas de hacer un trabajo bien hecho. Pero fíjate que, por ejemplo, en el sentido del trabajo, siempre ha habido muy buena coordinación. Este, yo creo que hay más que, que, que osos, hay muy buenas experiencias de, de, de entregas, este, de, de, de prendas, de, de diseños, de todo. O sea, así como que nos hemos coordinado muy bien, en este caso con Cristi, que es la que más está de, de, apoyándome en esto. Y no hemos tenido así como que conflictos hasta ahorita, pues no. Pero eso quiere decir que están haciendo todo bien. O sea, creo que vamos bien. Ahorita nuestro, nuestro conflicto más grande, yo creo es, y nos detiene la pandemia porque no, no estamos en un, en un, en una situación buena o en, pues todos estamos atravesando por esta situación. Exacto. Pero nuestra idea o lo que nosotros quisiéramos es llevar este proyecto con las niñas que tenemos en la escuela. Entonces, es algo que traemos en mente, que queremos hacer, pero el tiempo no nos deja porque las niñas no están en la escuela, no están en el albergue. Normalmente, Cristi atiende un grupo de 40 niñas que se quedan a vivir en el albergue. Entonces, pues en las tardes tenemos un taller de costura con ellas. Tristemente, este proyecto empezó en la pandemia y no les ha tocado. Pero lo que queremos es que entrando, este, ¿cómo se llama?, consolidar este proyecto con las niñas de albergue para, para que esto genere ingresos, tanto para la casa del estudiante donde están ellas, como para ellas. Entonces, es como que yo creo algo que traemos en mente, que queremos lograr y queremos hacer en cuanto pase todo este rollo. Sí, claro, porque pues hay que seguir pensando a futuro, ¿no?, aunque esté ahorita la situación. Y fíjate que se me hace bien padre todo esto que me estás platicando. Y tú comentabas ahorita en un inicio, perdón, me voy a comenzar. Tú comentabas ahorita en un inicio que muchos vieron el inicio de la pandemia como algo catastrófico, por ponerle un nombre. Pero yo creo que en realidad habemos o hay muchas personas que lo vieron ya desde otro enfoque y te dieron esa apertura o ese voltear a ver a muchos más lados. Porque así como ustedes, así como a nosotros aquí en Creativo, nos hicieron expandir la mente. Y creo yo que más del 50% de los productores locales que están actualmente en Creativo fue proyecto en pandemia. Donde, pum, explotó todo y llegó a hacernos abrir la mente para poder crear cosas más grandes. Entonces, depende de cómo tomes tú la situación, ¿no? O sea, si quieres ver el vaso, el vaso, perdón, medio lleno o medio vacío. Pero en este caso yo creo que ustedes lo empezaron a ver medio lleno y dijeron, vamos a darle por aquí, vamos a derrumbarnos y no perder el camino como dices tú. Sí, nos hemos mantenido. O sea, a pesar de las situaciones, por ejemplo, es complicado porque, pues, a veces llevas dos o tres proyectos al mismo tiempo. Entonces, sí es complicado como que darle seguimiento a los tres juntos, ¿no? Y a veces sí tienes que hacerlo porque ya te metiste. Entonces, no te queda de otra. Entonces, si hay días que yo sí le he dicho a Cristi, ah, ya me cansé, Cristi, ya no hay que hacer nada, ¿verdad, Cristi? Sí, le para. No, y hay días que sí, o sea, sí nos ha pasado que tenemos así de muchísimos, muchos pendientes, mucho trabajo, pero estamos cansados. Cristi, vámonos, vámonos. Y cerramos las máquinas, cerramos todo, dejamos las cosas, vámonos. Nos vamos a tomar una cerveza, nos relajamos y al siguiente día. Jesús bendito está Cristi. ¿Por qué? Y de seguro Cristi les dice muy seguido cada tercer día. No, ya me cansé, vámonos a tomar una cerveza. Vamos a escuchar la tusa. Pobre Cristi, ya la gané con eso de la tusa, ¿verdad? Pero se vale relajarse, ¿no? Creo yo que esa parte también es muy válida, porque, bueno, incluso yo la aplico también para poder, o sea, tranquilizar tu mente y despejarte, sentirte bien para poder crear cosas más grandes. Siento yo que así es como salen mejores cosas, ¿no? Sí. Que de estar dale, 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 dale sin parar y luego como que entras a una monotonía y pues ya lo ves así todo como que, ay, es que tengo que hacerlo. Y ya cuando entra el tengo que, es cuando queda pesado. Sí, yo creo que parte de esto nos ha funcionado porque lo hacemos porque, o sea, de corazón. Exacto. No, claro que lo haces porque te genera un ingreso extra y lo que quieras, pero yo creo que parte de lo que más nos ha ayudado es hacerlo porque, o sea, en lo personal a mí, yo disfruto que alguien me diga, oye, qué fregón quedó la sudadera que mandé a hacer o qué fregón me quedó la camisa o qué padrísimo el vestido, quiero tres iguales, pero en otro color. Entonces, sí es una bendición y decir, bueno, estoy haciendo algo bien y al mismo tiempo que lo estoy disfrutando yo, lo disfruta la gente que está usando las prendas que está adquiriendo con nosotros. Nos me pasó el noviembre, noviembre, diciembre, confeccionamos un traje para Cristian Logera, que a lo mejor nos va a ver también. Saludos, Cristian. Nuestra belleza señora ha estado en Chihuahua 2021. ¡Ándale! Y la señora, bueno, se ganó el nacional también, señora México 2021, y ahorita se va a ir a Ecuador en 2022. ¡Guau! Mira nada más el talentazo que tenemos aquí. Y Cristi se encargó de hacer su... ¡Cristi! Bueno, entre Cristi y yo hicimos su traje, este... ¿cómo se llama? ¿El traje típico? El traje típico estilizado. Este... Y pues sí, se siente padre, o sea, sí... ¡Claro! Cuando ves algo que hiciste como... Y que en su momento no le atinabas, o es que le pongo, que le quito, que le agrego, que no va, o que sí va. Pero ya cuando lo ves armado y completo, y ya cuando lo ves que lo está aportando alguien y con una elegancia bárbara, pues dices, sí vale la pena. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Y tú, ¿qué sientes, Cristi, cuando lo ves así de que, guau, mira, eso yo lo hice? Sonrisa lo dijo todo, sonrisa lo dijo todo. No, qué padre. Oigan, yo creo que nos vamos a nuestro último corte, para volver al cierre, para que nos cuenten en dónde los pueden encontrar, todas sus redes sociales, todo, para que la gente sepa, además de que aquí está en creativo, lo vamos a tener aquí, no vamos a dejar de tenerlo. Y, pues, mandar nuestros saludos y todo, ¿les parece? Entonces, amigos, nos vamos al último corte y volvemos. Bueno, amigos, ya volvimos de corte, ya nos relajamos de nuevo, ya descansamos, ahora Cristi ya no quiso bailar porque ya se cansó, ya se quiere ir, ya tuvo tiempo de viaje, ya es algo tarde. Y eso que durmió en el viaje. Y eso que, no estaba durmiendo, estaba planchando la tela. Esa es una nueva, ¿cómo encontraste esa técnica para planchar la tela? ¿Cómo te llegó la idea? Revolucionaria. Planchado. No, planchado exprés, que incluso la baba es lo que hace que quede más lisito, ¿no? Me siento, es broma, eh, Cristi, con todo respeto te lo digo. Oigan, ya para irnos, me andaba a tragar, perdón, ya para irnos al cierre, me gustaría que me contaran o que me dijeran que ya lo, ya, yo creo que he hecho mucha énfasis de esto, pero ese, ese sentimiento que tienen ustedes por este proyecto, esa parte de que quieren seguir creando. Me gustaría que se lo transmitieran tanto tú, Cristi, como tú, Omar, para que la gente vea el cariño y el amor que le ponen a cada una de las prendas. O sea, lo que sienten real al estar creando y entregando todo esto que hacen ustedes. Porque, pues, no es nada más sacar una idea de hacer una prenda, porque pues lleva, lleva tiempo, es de hacer los patrones, es de a lo mejor pelearse y no ponerse de acuerdo de que si el color, que si sí, que si no, que si trabajo la Shakira, que si no la trabajo, que por cierto no nos quiso traer, nos dijo, no, no, ustedes todavía no merecen que le lleguen. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero sí me gustaría que me, que me platicaran esa parte del, del sentimiento que tienen así este proyecto. Bueno, yo te comentaba ahorita en el, en el corte pasado, este, por la experiencia que tenemos en escuela, de muchos niños que terminan secundaria, prepa o, o esta parte educativa, ¿no? Que se salen, que se salen de la sierra y regresan, pero regresan con todo un rollo distinto, completamente distinto a, a donde crecieron, este, sin valores perdidos, con cultura olvidada, con, muchos ya no quieren ser lo que eran, ya no quieren usar su traje. Pierden las raíces, pierden las raíces, no quieren, muchos no hablan su lengua ya, este, yo, yo te decía, a mí me pasó lo contrario, yo encontré, o le tomé el valor a la cultura donde crecí, pero fuera de aquí. Y, cuando te das cuenta de eso, este, y regresas a este espacio donde creciste y donde, donde analizas y te das cuenta que, que vives en un lugar privilegiado, y, por ejemplo, vas a una fiesta rarámuri y ves tantos colores, y ves al rarámuri tranquilo, sereno, sin estrés, sin preocupaciones, y llega un momento y dices, que a gusto víve. Este, este, porque viven a su ritmo, viven sin presiones, sin estrés, sin preocupaciones, y, y le das ese, o sea, aprendes a darle, o sea, le tomas ese valor. Eh, trabajamos en un espacio con niños, 100% rarámuri, y, a raíz de eso, yo creo que vas aprendiéndole a dar más valor todavía. La cultura rarámuri es una cultura que, a lo largo de los años, ha sido atacada, golpeada, en muchos sentidos, este, y ahorita, sí, ahorita, ahorita, puede verse como que, ay, tú lo estás haciendo, porque también estás usando nuestra, pudiera, pudiera entenderse de esa manera, pero, yo creo que, lo que a mí me orilló, y lo que me mueve por este proyecto es, que la cultura se siga, o sea, se siga, se siga manteniendo. O sea, si se va a perder, por muchos, por mucha gente que se sale de la sierra, y deja de hablar la lengua, y deja de vivir las fiestas, y deja de vivir como, como, como es, pues que se conserve de otra manera, ¿no? Hay que buscar alternativas para que la cultura siga, siga manteniéndose viva, que no se apague, que no se muera, porque, pues que triste, no me imagino un orogache sin los trajes rarámuri, sin los picos elegantes de todos los sentidos, entonces, no, 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 no. Hay que permitirlo. No, claro que no. No, no, María, de nada. ¿Tú qué piensas, María? Que no se pierdan ese... Que se sigan usando. Aunque sean cortitas, aunque sea, aunque no sean iguales, pero que sigan preservando, que sigan manteniendo. Exacto. ¿Tú qué sientes, Cristi, cuando, cuando ves a, a estas personas, o, o gente de parte de tu comunidad, que, pues ya no, no quiere, o, o, no está siguiendo parte de estas raíces? A veces siento que, oye, no quieren usar, que están perdiendo los, los puntos. Y tú, ¿qué les puedes decir, tus sentimientos, o sea, lo que sientes, para que vuelvan a eso? Es que sigan usando, que sigan con sus raíces. Sí. Excelente. Entonces, miren, sin palabras, sentí así como que... La verdad, me da mucho gusto, como te dije ahorita, que se hayan dado el tiempo y el momento de venir a compartir conmigo, de tomarnos incluso esta cerveza aquí platicando, porque, pero yo que no fue tanto ni como una entrevista, fue una plática entre amigos, entre conocidos, donde estuvimos compartiendo ideas, estuvimos compartiendo acerca de esta cultura, y se me hace algo muy chido. Y yo creo que parte de esto que estamos haciendo con Creativo, con este proyecto de Dani Dávila TV, del podcast, que no es podcast, de todos estos proyectos que se están uniendo, es precisamente a que voltemos a ver nuestra cultura, que voltemos, perdón, a ver todo este enriquecimiento cultural que tenemos. Entonces, al estar yo en un lado de Cristi, siento esa parte, esa vibra, porque digo, güey, no manches, qué bonito vestido, qué padre. Yo, en lo particular, yo, un vestido no, pero sí quiero cortar prendas de lo que crean ustedes, porque me gusta, porque quiero transmitirlo, porque sé que es algo que a la gente le va a gustar, pero quizá todavía no lo voltean a ver, o no le agarran el cariño, como yo actualmente se lo estoy empezando a agarrar, como te comento, tengo poco tiempo de empezar a voltear a ver este lado, pero lo veo y digo, qué rico, qué padre, me comentas tú, o sea, sí, el raro es muy serio, es sereno, pero también es muy alegre, muy divertido, bailan la tusa, lo que sea, lo que sea, pero, o sea, es algo muy padre, y por ese tiempo que se dieron ustedes para venir a transmitir aquí conmigo, se los agradezco demasiado, en verdad, este, se me salgó muy chido, y me gustaría que nos repitieras sus redes sociales, dónde los pueden encontrar, aparte de aquí en Creativo, para que vean los trabajos que hacen ustedes. Estamos en Facebook, ahí nos encuentran como Alavey Yenami, así nos encuentran en Facebook. Este, este, en WhatsApp, bueno. ¿Sí, algún teléfono en WhatsApp? Estamos en WhatsApp, y, bueno, estamos en Orogachi, nos encuentran ahí, aprovecho para agradecer el espacio que nos ha brindado la maestra Laura, directora de la institución donde elaboramos Cristillo, es una persona sumamente accesible, y que con nosotros se ha, se ha prestado para, para, este, para muchísimas cosas, ¿no? En este sentido de, incluso para apoyarnos, es nuestra primera en portar prendas de, de nosotros. ¡Qué padre! Este, sus entrevistas y sus consejos técnicos, siempre lleva nuestras sudaderas o las blusas y todo, entonces... ¡Qué padre! Este, este, siempre, siempre un apoyo incondicional por parte de ella, por ejemplo, ahorita, pues nos dio el permiso para venirnos y todo, entonces, pues por gente así, proyectos como este se van concretando y van creciendo y, pues ojalá que no pare, porque si ocupamos espacios donde, pues la gente tenga un ingreso, te digo que nosotros soñamos a futuro con esto para, para albergue, para que las niñas estén ocupadas, pues hay un ingreso también para, para gastos y para todo este rollo. Esperemos que nos, se nos, se nos, se nos dé resultado. Así va a ser, lo sé, porque le están poniendo todo el cariño, le están poniendo todo el empeño, y se nota y se siente en este momento, en este espacio que estamos compartiendo, y, pues yo creo que la gente ya, ya vio esta, esta parte del, el cariño, del empeño que le ponen, que no está peleado estar un mestizo con una chica rara muri para fusionar y hacer un proyecto que pueda expandirse y pueda irse a todos lados, como dicen ustedes, que incluso ya enviaron fuera de México, o sea, ¡Qué padre! Que nuestra cultura se, pum, se está expandiendo, y ¿por qué no? Pues aparte de fuera de México, que se vaya para todas partes del mundo, ¿no? Y, pues, creemos que así va a ser. Si seguimos trabajando, si seguimos poniendo el empeño, si seguimos apoyando el consumo local, si seguimos apoyando nuestro estado de Chihuahua, nuestra raíz y nuestra cultura, yo creo que así va a ser. Entonces, Omar, Cristi, muchas gracias por haberse dado ese tiempo de estar conmigo, compartiendo aquí a gusto, dando la cervecita, relajados, riéndonos, aunque todo lo que te dije, discúlpame, no fue nada para ofenderte, todo es siempre en broma y para pasar un momento relajado, ¿sale? Entonces, pues, muchas gracias por haberse quedado hasta ahorita con nosotros. Amigos, ya saben, a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales, perdón, como Danny Davila TV, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nos vemos en un siguiente video. Bye, 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 bye. Y esto fue el podcast que no es podcast. Espero y les haya gustado. Gracias por quedarse hasta el final de este video, de este podcast que no es podcast, que es programa o lo que ustedes quieran. Estamos muy agradecidos porque nos están siguiendo y ya saben, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, como el podcast que no es podcast y Danny Davila TV, en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos porque se acabó esta madre. Bye, 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 bye.